Este es el remix, el hoy, el nuevo nero del género Zion baby, Joel y Randy La vi llegar de lejos Fue como si hubiera bajo de la luna Entre una cosa y otra nos unimos Nos besamos, nos sentimos Fue una sensación Extraordinaria Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Ella me pone bien crazy Yo sé que maybe Me tiro y se convierte en mi baby Esta tan chula y tu eres a lady Llévame ma' pa' esa galaxia Lo voy a pillar como quiera Que sea de afuera Hoy tu pa' ser mi pasajera Oye mami si en tu planeta yo recibiera Yo te juro que te enseñaría a mí lo que era Tenía carita angelica, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Es que es paz tan chula, tan cura Debería cometer una locura Tenía carita angelica, era preciosa Me puso a viajar sin sustancia Qué elegancia Qué elegancia Ella no es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Chula, chula Fuera del planeta ella es Que va un ratito Que yo quiero darle cariñito Quitarle la ropa suavecito Para que te secuestre Para que te demuestre Cómo es que lo hacemos acá en el globo terrestre Y aunque tenga que alquilar Una nave espacial Para la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no está yo le llevo hasta Marte Hago lo que sea por la ropa quitarte Y aunque tenga que alquilar Una nave espacial Para la luna irte a buscar Yo voy a llegar Y si no está yo le llevo hasta Marte Mami, yo hago lo que sea por la ropa quitarte Chulería, dime qué día Te va a bajar de allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso el perreo violento Ay Chulería, dime qué día Te va a bajar de allá arriba Y se va a sentar en mi silla querida Solo me suelto, mami Chalalala Es normal Ella me lleva a la altura Chula, chula Fuera del planeta ya es Chula, chula Fuera del planeta ya es Chula, chula Fuera del planeta ya es Jajaja, jajaja Giant Baby ¿Quiénes son? Jowell y Danny Son los más sueltos del reggaeton El hoy Y se entiende que usted va a llegar En Fly Records Seguimos matando la liga Chula, chula, chula Jualdad Chulería dime que día Usted va a bajar de ahí arriba Gracias por ver el video